bueno continuando con el vídeo anterior que se me cortó estaba indicando bueno exactamente siendo 6 de la mañana con 38 minutos aquí en en la finca del progreso entonces como le había he estado mostrando que este lindero es natural porque están puesto sembrado ya él las plantitas medicinal del orégano entonces muy pronto vamos a tener una abundancia el órgano linderando así de esta manera como había dicho antes un modelo de israel los linderos ya se hacen con flores medicinales plantas medicinales etcétera entonces aquí también vamos a hacer de la misma manera entonces este es el recorrido que estamos realizando del lindero es decir que aquí ya está ubicado también había indicado de que hay dos sistemas de riego el primero por aspersores que ya están instalados al fondo se les ve y aquí para las plantitas medicinales por medio del sistema de riego al goteo entonces este es el lindero ya el próximo lindero es decir de aquí es de felipe y aquí es el nuestro y de aquí es el otro dueño y así es el lindero por allá entonces más adelante también cuando ya esté funcionando el riego por goteo por goteo vamos a sacar la filmación pero si el vídeo en la batería me alcanza quisiera avanzar también haciendo el recorrido por estos lados que está regulado o graduado en la noche y en la mañana para que se haga el riego automático aquí ya está hecho el riego al golpeo perdón por aspersores y por aquí viene el agua que es la linda general pero quisiera llegar a avanzar un poquito aprovechando del agua también se hizo el criadero de tilapias entonces quiero avanzar rápidamente para poder observar el desarrollo mismo de las tilapias se ven aquí ya que aquí los los las tilapias ellos están ya desarrollando de esta manera no sé si se lo puede apreciar aquí ahí están los los pequeñitos que ellos necesitan la comida vamos a tirarlo un poquito y ellos empezarán a pintarse entonces aquí están los pequeñitos entonces aquí están los pequeñitos también como 30 madres para que ellos empiecen a desarrollar y a reproducir este es el tipo de comida que ellos reciben entonces entonces lo que quería mostrar es de que como se puede aprovechar el espacio una vez que se puede producir el cacao aquí vamos viendo el cacao como está floreciendo ya con la misma agua de los peces que se producen es de unas buenas vitaminas y proteínas porque tiene hierro y sales minerales entonces ellos pueden desarrollar mucho mejor el cacao que una vez también se podó y entonces estamos viendo los mejores resultados aquí estamos demostrando cómo es el desarrollo entonces esto es hasta aquí